El domingo participamos en la cuarta fecha de Maratón Acuática de Aguas Abiertas en la ciudad de Embalse. Fuimos 10 nadadores de la ciudad de Brickman y acá de Tiro. Y la verdad que estuvo muy lindo, muy lindos resultados, la pasamos muy bien. Empecé a nadar entre lluvia, nubes y un poco de frío. Después terminó cambiando, terminó dando todo muy bien como se tenía que dar. Así que salió todo excelente, por suerte. Recién decías, chicos de Brickman, ¿están entrenando acá ellos con vos? Algunos están entrenando conmigo, otros vienen entre semana con otra profesora. Y otros, como alguna alumna, están entrenando en Brickman por su propia cuenta. ¿Recordás los resultados? Fuimos 10 nadadores, trajimos podio Camila Cezana, trajo podio primera en su categoría. Gómez Esteban Martín, trajo podio segundo en su categoría. Nicolás de París, de la ciudad de Viñoa, que actualmente vive acá en Morteros. Gómez, trajo segundo puesto. Me falta María Clara Giorgerino, de la ciudad de Brickman, también trajo segundo puesto. Y yo traje tercer puesto también. Bien, recién decías lo del clima. ¿Cuánto afecta que el clima cambie por ahí para nadar? El clima tiene que ver, bueno, es una de las, de lo lindo de aguas abiertas, es que dependemos totalmente del clima. Puede ser que esté hermoso, como puede ser que esté lluvioso, como en este caso. En caso de haber viento y lluvia, se complica por ahí con las olas, con la correntada, si te saca para afuera del, dentro de lo que sería el terreno de nado. Pero bueno, es parte y se hace o más complicado o más fácil, dependiendo de la habilidad de cada uno. Pero bueno, es parte y es lo lindo de esta actividad, por así decirlo. La fecha anterior había sido un miramar. ¿También hay cambio en el agua salada? Lo que tiene la miramar es, ni hablar, que no te tiene que entrar ni agua ni en la boca ni en las antiparras. Entonces al haber tanta sal, te levanta por ahí del agua, entonces es un poco más fácil. Pero bueno, yo no pude estar, según mis nadadores, estuvo muy lindo. Y esta estuvo por ahí un poco más, más complicada por viento, lluvia y demás. Este campeonato cuenta con varias fechas, son cinco. Así es, cinco fechas, una liga de cinco fechas, en el cual hay más de 50 equipos. Bueno, y en el tiro en este momento se presenta número 11. Así que estamos ahí dentro de, hasta el 10 hay premio, hay podio. Así que bueno, el objetivo de la última fecha es intentar ingresar dentro de los 10.